Música Dentro de la planificación estratégica del Consejo Nacional Electoral, se define la capacitación cívica y democrática a los ciudadanos y las ciudadanas. Por ello, el Instituto de la Democracia ejecuta el curso para formación a formadores dirigido a funcionarios y funcionarias de todas las delegaciones provinciales electorales del país. La gran apuesta que hace el Instituto ahora es que sea un efecto multiplicador. Y yo creo que hay que formar un ejército de capacitadores, un ejército de gente que conozca claramente sus derechos, que conozca claramente la Constitución, que conozca claramente el sistema político, el sistema electoral. Las técnicas y metodologías de facilitación deben responder a las necesidades de los públicos objetivos y las características propias de su territorio. Es una contribución que hace el Instituto de la Democracia a la formación de habilidades para la facilitación de grupos y la facilitación del aprendizaje en cada una de las provincias. Vamos a contar con un staff de facilitadores formados, con herramientas, con técnicas, para poder generar capacitaciones que tanto nosotros como servidores electorales requerimos para nuestro trabajo, que es a nivel nacional. La capacitación aplica una metodología de enseñanza, aprendizaje interactiva, participativa y práctica en tres módulos y con una duración de 60 horas. ¡Gracias!